Hoy tenemos un poco más grande, más rápido, más espectacular, de otro estilo, es esta punta que se conoce, Talla Dali. Yo crecería en español y en francés, me puso el francés. O por Francia. Tienen el apellido más vasco francés. ¿Ve? Sí. Y la torsa. Y la torsa. Y la torsa. Estás jugando para Francia. El francés es franquero. Es franquero. Es lo mejor sabero del mundo, me decías. Sí. Y mi manol y gasto. Uno de los 25. No, exactísimo. No. ¿Te chulos con los padres? Bueno, trato. A veces. A veces, a veces. ¿Tú eres jugaste? Sí, yo también jugué. ¿Y tu nombre? Juan Pablo Soto. Juan Pablo Soto. ¿Ya está retirado? Sí, actualmente en un artigo grande profesional, fue la punta a pasar, que a todos estoy dirigiendo la temporada. ¿Tú eres el carajo del truco y el encargado de la temporada? ¿Y tú vas a ir o de la tele? Es agregado. ¿Es más fácil, el cerebro o de la tele? Es agregado, ¿no? Es agregado más brazo. El delantero es como el fútbol, más habilidoso, definidor. Y tiene que quitarse de los trallones. Sí. Y el zaguero es aguantador y prepara el tanto para que se agregue. ¿Y quién es el que se puede? Más particular del delantero, tal vez. Es más rápido. ¿No lo hicieron? Lo que pasa, José Ramón, seguro, ¿lo recordarás? Yo platicando con José Ramón, me lo recordamos, entre otros, a mí, un delantero, seguro, tiene un salmero. ¿No? A lo que fuera. Verísimo. Uno nos da, no sé, tres pasos en la alambrada y, o sea, encestada ahí y bajando de aire, devolver. Es una marcha espectacular. O zagueros con una potencia... ¿Cuál fue el aprecio? Este fin de semana tenemos un partido viernes y luego entramos en las semifinales el sábado para la final de la, ojalá, el domingo. ¿Y es bien para hacer todo lo que tiene? Exactamente. El día viernes tenemos el duelo de Kitales, que son los mejores que ustedes del mundo. O sea, los cuatro mejores que ustedes viven. Uno que está, juega Erekeada López contra los Cochea y las Torza. El día viernes transmitido por el día viernes a las ocho de la mañana. ¿Un proceso? Con tres españoles vascos y un canso. ¿Qué raro que sean vascos? Bueno, que también hay un proceso. Mexicanos, Moisés, Moisés Solana, en paz, es canso. ¿Qué raro? Inclanza, muy raro. ¿Pueden ser un perro de alguien? ¿Pueden ser un proceso? Sí, hay apuestas dentro de México. Realmente... Realmente, bueno, ya Rafa hizo el favor de acompañarnos a la inauguración. Es un lugar para ir, divertirte, ver un deporte sumamente espectacular. Es un deporte realmente muy estético, con mucha velocidad, con riesgo. Y la gente se divierte, ¿no Rafa? ¿Cómo lo pasaste? No, fantástico. Le comentaba yo a José Ramón que varios me preguntaron, porque saben, también del conocimiento que tiene del deporte, como quiera que sea, de haber asistido en épocas anteriores. Yo cuando jugaba en Atlante, pasaba ahí, cruzaba en el hotel, entonces, para aquí. ¿Cómo van a verlo? Barcelona fue el deporte exigido. Es un deporte muy rápido, y la verdad que la gente cuando viene, se queda, ¡guau! Quiere... Yo estuve 20 años en Samael, cuando de profesora, y ahora me regresé a Francia. Bueno, pues para ver si los cristianos fueron estrapados bien, ¿no? ¡Chao! O sea, pues, ven. ¿Tenía una extradición especial de Yes Bien? Dificilísimo este deporte. Dificilísimo. ¿Tenía unas manos, pero las manos suyas? ¡Ah!